La etapa de Keiko Rosano como inquilino del banquillo del Sal en Puente Genil ha durado 7 jornadas. El club anunció esta semana la destitución del técnico gaditano tras ganar por la mínima al Cartaya en el Polinario. Los rojillos han sumado 7 de los 21 puntos posibles en juego. La directiva ha decidido cambiar de aires tras escuchar las críticas de la afición pontana. Onda Mezquita 7 Televisión ha podido saber que Juanmi Puente Nueva es del agrado de la entidad para sustituir a Rosano. A falta de resolver el contrato del anterior entrenador, el míster Pozo Albense volverá a entrenar al Sal en Puente Genil por tercera vez en su carrera deportiva y lo hará acompañado de su fiel compañero, Antonio Serrato, como segundo. Los dos ascensos consecutivos con la entidad rojinegra entre 2015 y 2017 son su mejor aval. El regreso de Puente Nueva se produciría tras su marcha en junio de 2019. El equipo descansará este fin de semana debido al calendario y caerá varios puestos en la clasificación. Por su parte, el Córdoba B, sexto clasificado, buscará reencontrarse con la victoria ante el Sevilla C en la mañana del domingo tras caer por 2-1 en el feudo del Gerena. Pese a adelantarse en el marcador con un gol de Manolillo, los de Diego Caro vieron como el líder del grupo 10 de Tercera Ref le remontaba en los minutos finales. En los puestos de play-off de ascenso quiere instalarse Ciudad de Lucena este fin de semana si logra imponerse al Conil en su estadio. El equipo de Dimas Carrasco está en una buena dinámica y es uno de los equipos menos goleados del grupo. Para el Club Deportivo Pozo Blanco los tres puntos de este fin de semana serían fantásticos para salir de la zona baja de la tabla y así espantar fantasmas. El equipo vallesano tiene por delante dos partidos en casa antes de descansar. El primero de ellos ante el Club Deportivo Cabecense, el colista, y el último día de octubre ante la Agrupación Deportiva Cartaya.